¡Paren, paren, chicos! ¡Vamos, ya no fue suficiente! ¿No estamos hartos de estar divididos aquí? ¡Vete de aquí, Carmen! ¡Nadie te cree! ¡Sí, todos saben que eres lo peor! ¡Oigan, déjenlo en paz! ¿Eric trata de ayudar y ustedes lo insultan? Perdón, amor, tuve que interrumpir. Está bien, amor. ¿Hidy? ¡Hidy está muy triste por todo esto, chicos! Y creo que por su bien, debemos intentar unirnos. Como escuela.